Que bien que ustedes continúen en sintonía de nuestro programa y es que a través de las redes sociales en esta semana nosotros hicimos la siguiente consulta ¿Qué opinan de los tatuajes? ¿Son arte? ¿Son malos? ¿Están de moda? Queremos compartir mensajes que nos dieron nuestros amigos en Facebook Ariel Flores nos dicen Son arte, Mario Cristóbal Álvarez son los tres precisamente Marilyn Valle nos dice Arte, para mí un tatuaje no es simplemente pintarse la piel es hacerse un diseño con significado, con algún recuerdo pero esto no es algo bien visto por los ojos de Dios ya que nuestro cuerpo es templo de Dios y no hay que rayarlo ni dañarlo Heidel Tatiana puso en nuestras redes sociales son malos porque la gente vaga se hace eso la gente decente camina su piel limpia como Dios nos creó pero allá tú Kevin Medall puso Marilyn Valle, me quitó las palabras Maríasne Vega es tan de moda, son un arte lo malo es que la gente tiende a confundir todo ese arte en vagancia y no simplemente así los tatuajes con el significado y el sentimiento que tienen, etc. Yaskara nos comentó Dan mal aspecto a la persona y a la imagen no es jugar Alec Martínez, sin duda alguna son arte parte de los comentarios que nosotros tuvimos son en realidad muchos que hemos tenido a través de nuestras redes sociales y queremos mencionarles que hemos abordado a una serie de personas quienes nos dan su opinión acerca de los tatuajes veamos a continuación Yo opino que, bueno, los tatuajes son una forma de arte moderno y en cierta forma en toda la cultura ha sido un arte bastante arraigado, ¿no? Especialmente lo que hablamos en Medio Oriente Los tatuajes tienen mucho significado desde la psicología de hecho hay una área de la psicología que la estudian muy adecuadamente que es la psicología del tatuaje El tatuaje es como un sello, una etiqueta que te da pertenencia a algo o a alguien Muchas personas se tienden a utilizar tatuajes para sentirse parte de algo o para expresar algo Al presentarse los jóvenes con esos tatuajes les resta seriedad, responsabilidad y hasta pues no consiguen a veces buenas tienen oportunidades de ingresar a un buen trabajo pero si ellos se presentan con tatuajes y esa serie de cosas que se ponen en el cuerpo pierden la oportunidad porque hay instituciones de que todo eso lo ven, lo valoran Yo no lo veo mal que un amigo ande un tatuaje pero hay personas que, o sea, no lo ven bien, ¿verdad? porque dependiendo del concepto de la figura que se tatúen en su cuerpo vos sabes que dicen si tú andas tatuado ya dicen que sos un pavo, que sos un pandillero, que sos un bisocial, ¿verdad? Bueno, los tatuajes es algo impresionante porque ya que hay pocos artistas y no es cualquiera el que te puede plasmar un buen dibujo en la piel para mí es un arte porque una simple raya, un simple nombre simboliza mucho ya porque puede ser tu nombre de tu mamá que te atén en el cielo o algo y simboliza más de mil palabras para eso Ahí teníamos el pensamiento a través de nuestras redes sociales y el pensamiento de unas cuantas personas que nosotros hemos entrevistado y precisamente el día de hoy invitamos a Luis Velázquez un joven chinandellano quien nos dará su testimonio acerca de esto de los tatuajes porque sabemos que vos tenés varios tatuajes Bienvenido Luis, un placer enorme tenerte acá en nuestro programa Para iniciar, ¿de qué edad te hiciste tu primer tatuaje? Bueno, a la edad de 19 años fue que hice mi primer tatuaje ¿Eso ocasionó algún problema en tu familia? ¿Qué opina tu mamá? ¿Qué opinaron tus seres especiales al respecto a esta decisión que has tomado? Bueno, al comienzo ellos estaban más que todo preocupados porque no en sí porque yo me iba a hacer un tatuaje sino porque uno sabe que a veces los tatuajes llevan infecciones o tal vez el lugar no es higiénico o tal vez si me iba a arrepentir de hacerme el tatuaje que tal vez me lo estoy haciendo por el momento porque tal vez era algo que me gustó y más adelante no me iba a gustar Entonces, lo que me dijeron mis familiares mi mamá más que todo y ciertos amigos que si me iba a hacer un tatuaje que supiera dónde me lo iba a hacer y que estuviera seguro de que lo que yo me quiero plasmar es algo que en realidad signifique para mí no solamente moda que la moda, como saben, es pasajera 19 años a los 19 años vos decidiste realizarte tu primer tatuaje actualmente tenés 22 pero sabemos que los tatuajes son para toda la vida ¿qué fue lo que te motivó a hacerte cada uno de esos tatuajes que vos tenés? ¿y cuál fue el primero? El primero que me hice fue el que yo tengo en el brazo que fue un fénix más que todo me lo hice porque el fénix significa que a pesar de toda la vicisitud y todas las circunstancias que uno pasa en lo cual es el fénix si uno se lo propone surge surge y pasa todas las dificultades el fénix más que todo significa que cuando el fénix muere resurge de la zona interesante me parece fascinante esto del significado porque pues es un punto de vista muy válido Luis te hiciste tu primer tatuaje posteriormente a ver ¿cuánto tiempo te realizaste el siguiente? los demás tatuajes me los hice el año pasado que en el pecho me hice un cordeloto y en las costillas me hice un lobo y pero además del fénix se me olvidaba decirte que además del fénix me hice un rosario y en la espalda me hice un atrás los dos amigas y los televidentes ustedes ahí precisamente en estos momentos están viendo imágenes de cuando Luis se estaba tatuando precisamente comentanos acerca de este de lo que estamos viendo ahorita en parte es cuando ya me lo estaba ya iba por la mitad y después sale cuando ya está el trabajo completo y donde y si miras el otro es cuando ya estaba curado ya estaba sanado y ya estaba cicatrizado el que tengo en el pecho me parece muy llamativo y porque he observado que también no solamente te has hecho tatuajes por tatuarte simplemente si has buscado también la ayuda de profesionales y personas que no van a atentar contra tu salud sabemos que a través de esto del momento de tatuarse te puedes buscar enfermedades de transmisión sexual infecciones en la piel cualquier tipo de circunstancia es llamativo también el conocer de donde sacas el dinero para revisarte los tatuajes sabemos que son un joven que pues que aún es de dominio por así decirlo bueno yo a veces pues que los fines de semana de vez en cuando yo doy clases de inglés a niños pues entonces de lo que yo recojo para para que doy esas clases entonces yo ocupo ese dinero o incluso ahorro con lo que yo voy a la universidad ahorro también también hago otro tipo de trabajo pues y de ahí es que yo sé con mi dinero ¿cuánto es la inversión que vos has tenido en esto de los tatuajes? porque sabemos que cuando es un tatuaje profesional pues no es el rollo de que son baratos bueno el precio que yo tengo lo que todo tengo en el brazo fue alrededor de uno junto con el de la espalda fue uno alrededor de unos 180 dólares el del lobo que es las costillas me costó 90 dólares y el del pecho pues que me lo regaló el mismo muchacho que te trató si el me lo regaló me dijo mira Luis te voy a hacer un tatuaje gratis veniste el día que busquerás me dice solo avísame y ya el que te ha hecho todos estos tatuajes es de Nicaragua si es de Nicaragua el es de Managua me parece muy interesante tu testimonio porque podemos observar que Luis no es una persona que es delincuente y es algo que lo han asociado a esto de los tatuajes a la delincuencia se ha asociado mucho por esto de las maras en El Salvador las maras en Guatemala en el mismo Honduras y que también en los últimos tiempos estas personas se dice de que ya optan por no tatuarse para poder pasar desapercibido si realmente aquí en Nicaragua tal vez ya un poco ya se ha quitado esa como visión de que las personas que tienen tatuajes son vagas porque recordemos que también hay personas que caminan de zapis y corbatas y no sabemos que realmente son no sabemos en que cosas andan si es un violador por ejemplo entonces en sí la gente tatuada no es vaga incluso es una buena profesión por lo menos mi tatuador a mi parecer él no es ninguna persona vaga e incluso gana bien porque los tatuajes que él hace no son baratos y no sé claro utiliza buenos productos y para mí bueno no es de persona vaga por lo menos yo estoy ya egresado de la carrera que estoy haciendo incluso tengo maestros que están tatuados y son buenos profesionales y no lo asocias con ser una persona de mal cuando tenés algún tatuaje muy llamativo eso con esto no estamos promoviendo también lo que son el hacerse tatuajes cada quien es libre de hacerse en su cuerpo lo que estime conveniente pero me llama muchísimo la atención que últimamente he visto bastantes chavalos y chavalas tatuados en discos en universidades en trabajo y también esto de que también he visto personas que están ocupando cargos fundamentales en empresas e instituciones y pues hemos visto a gerentes que pues tienen tatuajes en parte del cuerpo y tatuajes muy bien elaborados docentes como ya hemos mencionado algunos reyes y reinas de belleza que también tienen su parte de tatuajes por ahí y eso pues también ha venido a cambiar un poco los estereotipos Luis, ¿cuál es el mensaje que vos le darías a un chico o a una chica que desea hacerse tatuajes? primero que piense bien porque si es cierto últimamente esto está de moda pero recuerda que la moda es pasajera como dije anteriormente y que piense algo que se identifique algo que sepa que esté bien dedicado y todos los días al verse en el espejo no se arrepienta que sepa lo que significa que sea algo profundo algo muy significativo para esa persona también que sepa donde va a ir y que mire muy bien el portafolio del artista con el portafolio me refiero a que mire todo su trabajo, todo su tatuaje y que mire si le parece y tampoco que se vaya a tatuar con alguien que no tenga las máquinas profesionales sino que se vaya de máquinas hechizas por ejemplo que puede tener alguna infección y no son de acuerdo para hacerse ese tipo de trabajo en la piel, claro perfecto, Luis Velázquez el día de hoy estuvo con nosotros amigas y amigos televidentes para hablar rápidamente esto del mundo de los tatuajes Luis, hemos hablado y hablado y nos gustaría que nos haga una demostración precisamente de lo que son los tatuajes que vos tenés bueno me gustaría que tal vez, no sé si te puedes quitar la camisa para que las personas puedan verlo bien ahí tenemos ya a Luis que ya se ha quitado la camisa que traía y vemos parte de los tatuajes bueno desde mi óptica los veo bastante bien ajas encontradas, imagino a esta novia por esto de los tatuajes porque bastante a este chaval le gusta no pero siempre por lo general una vez hace poco fui al mar y pues se acercaron tres muchachas y me dijeron que donde me lo hice que se miraban bonito los tatuajes pero eso llama la atención porque a veces cuando digamos salgo al gimnasio voy en la calle tal vez voy en camisola pues me preguntan que donde me lo hice y que se miran bonito los tatuajes y ya les digo donde o ya les doy el número de mi tatuador y así pero generalmente a veces me preguntan o me pagan en la calle y me dicen donde me lo hice excelente amigos y amigos televidentes luego de haber conocido este muy curioso testimonio continuamos con más de nuestro programa usted no le cambie vamos a un breve corte con más